El fin del tiempo para el que lo ve, para el que duda y miente Y cree que se salvará El fin del tiempo se encuentra en lo material Es una escala espiritual que aún nos falta conocer Libre, solo quisieras con verdad perdón Y aprende a pedir perdón, eso es libertad No mires más de lo que te daña Porque no es una aventura, es tu vida real También es un mundo con unión Pensamos con el corazón, la mejor forma de pensar Y pon en uso tus sentimientos Teniendo en cuenta que el amor siempre estuvo y estará Tranquilidad, eso es algo más Busca lo real, lo real es eterno Mira, siente y no pienses más Tal vez me escuches o tal vez te irás Pero sé que estás seguro que digo la verdad Hay muchas que piensan con los pies Por eso el mundo está al revés ¿No ves que acaso no lo ves? Y no es necesario ser sabio Un sacerdote, un profesor Para entender que si el amor Mira, no, no habrán fronteras Si, si no hay egoísmo Habrán religiones Si entiendes que dices el mismo No habría violencia Sin su misteria paciencia Habría unión Si entiendes que el amor no es una ciencia Sin mi tiempo por el que no hay Sí, el tiempo por el que no hay El tiempo por el que no hay ¡Gracias!